Pa' que usted lo sepa, no llame con tu mente lo que en tu boca no quepa. Llegaron los monstruos, men, a la discoteca que bajen to' la botella y las chappies griten ¡Wipa! Te ves graciosa, que tú eres casa gran cosa, yo tengo la insulina que te baja la glucosa. Si quieres que te grabe un panda, dale mate, eres miosa, sube un selfie conmigo y a la hora eres famosa. Te dan dinero to' los capos que tú sales, pero recuerda chula que mi polvo también va a ir. Si te agarro con esta nota que yo tengo, Me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Me voy por ahí, por ahí. Tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo. Sácate agua, yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Pero tú eres un Grammy, lo más rico que es Hangy en Miami. Yo quiero ser tu papa y que tú seas mi mami. Llévate pa' Nueva York viendo luces de color y de tu cielo seré el señor. Esa curva de machina, chocando con la neblina, bailando como Nara Molina. Me tienes enfermo.